Rescatar a una mascota, a alguna persona que tiene problemas de respiración, las abejas en el patio, por algún motivo en particular, rápidamente, ¿a quién llamamos? ¿A quién recurrimos? Al primero que recurrimos es a los bomberos, dice. Y si llamamos a los bomberos, muy buenos días, Valdemar Laumann, presidente de la Federación Misionera de Bomberos Voluntarios. ¿Cómo está? Buen día, buen día a la audiencia. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¡Qué bárbaro! Muy bien. Digo, rápidamente, cuando ocurren algunos hechos en particular y prácticamente todos decimos, ¿a quién llamamos? A los bomberos. ¿Qué relación la de los vecinos con los bomberos? ¿Sigue siendo tan fuerte como antes? Sí, sí, sigue creciendo todavía. O sea, la interrelación de los bomberos con sus comunidades es cada vez más fuerte, no solamente en el pedido de ayuda, sino también en el apoyo, no tampoco solo en lo económico, sino que en lo moral, en ayudar, en participar de este tipo de instituciones. Es verdad. Con respecto a las características por las cuales la gente recurre a ustedes, si tuviera que hacer un ranking y mencionar, bueno, en primer lugar, la gente llama habitualmente para esto y para qué otras cuestiones más. Recuérdenos. Mirá, hay, por el tema de incendio, por algún problema de salud de alguna persona, porque le entró un enjambre de abejas a la casa, porque el gato se subió al árbol, no baja, porque es algo insólito. Hasta nos llamaron para bajar un loro de un árbol, porque para nosotros es algo no normal, pero parece que está dentro de la normalidad. Y bueno, y así, donantes de sangre, hay tantas cosas que, bueno, por ahí ya se nos escapan, pero tratamos siempre de solucionar y de ayudar a las personas que nos necesitan, ¿no? Exactamente. Pensaba y escuchaba por ahí algunas anécdotas cuando alguna persona tiene algún problema de salud. Parece ser que directamente, en vez de llamar a los médicos, llaman a los bomberos. Sí, sí, hay lugares donde, por ejemplo, los cuarteles no tienen disponible una ambulancia, pero hasta llegan a ser traslados en las autobombas, ¿no es cierto?, por una necesidad, por una cuestión humanitaria también que tiene más relación con lo humanitario, porque nosotros también somos seres humanos, los bomberos son seres humanos de carne y hueso, bueno, que nos entrenamos para esto, nos capacitamos para esto, tratamos de salvaborar vidas y bienes hasta donde nos dé nuestra integridad física también, tiene mucho que ver con eso. Y bueno, lo más importante de esto es que nosotros pertenecemos a nuestras comunidades. En el 99% de las asociaciones de bomberos son personas que pertenecen a sus comunidades, son nacidos, criados en sus comunidades, por ende, cada uno se conoce con el vecino, con el de la otra manzana, o sea, hay una interrelación entre el bombero y el ciudadano común, y eso tiende a fortalecer las interrelaciones de la comunidad con sus instituciones. Una pregunta recurrente, Valdemar, y que siempre se genera una especie de discusión, que sí, que no, si tiene que ser remunerado o no, por ahí quienes vemos la labor de ustedes decimos, bueno, deberían recibir algún sueldo y, por otro lado, muchos bomberos dicen no, esto es voluntario. ¿Qué opinión tiene con respecto a esto? Mire, esto, desde mi óptica, sí, el bombero necesita una ayuda económica. Yo le voy a explicar por qué. Las personas, bomberos voluntarios, que tienen un trabajo en una empresa, que están blanqueados, como uno dice, no pueden faltar porque pierden el presentismo, porque los suspenden, porque faltaron, porque fueron a ayudar a otra persona. El problema está cuando a esa empresa le pasa algo y tiene que venir todo el mundo, ahí se olvidan del presentismo que tiene que tener el bombero. Entonces muchos bomberos tienen que pensar bien, porque al perder el presentismo, una jornada de trabajo, dos o tres, dejan de llevar el pan a la casa. Y en peor situación están aquellos que no tienen un trabajo fijo, que viven el día a día. Yo considero que tienen que tener una remuneración para el cumplimiento de, digamos, seis, siete horas diarias en el cuartel, y aparte de eso tienen que aportar horas voluntarias, que eso es algo que hay que establecerlo, porque trabajar, porque necesitan el pan de cada día, hay gente que en estas últimas épocas de sequía y tuvo muchos problemas de alimentación con su familia, son todas personas en su gran mayoría de condición muy humildes, y eso hace a que las instituciones estemos por ahí padeciendo la falta. Te falta un incentivo para el personal de bomberos, a los que no tienen trabajo. Yo en mi caso tengo mi trabajo, como otros tantos, pero hay muchos que no tienen un trabajo fijo, permanente, y necesitarían de una ayuda económica para poder llevar el pan de cada día. Y bueno, hay reglamentaciones y obligaciones que se tienen que cumplir. Sos empleado en otro lugar y podés ser voluntario. Podés ser empleado en tu institución y ser voluntario a la vez. Y en vez de trabajar 6, 7 horas por día, y bueno, vas a estar 8, 10 horas, como lo hacemos todos, esto es así. Y la posibilidad de que haya alguna norma laboral que salvaguarde esta situación. En el interior, por lo menos, estoy pensando en Alem, que se conocen todos, por ahí el empleador tiene algo de consideración, ¿no? Estoy pensando en algunos lugares que conozco así de cerca, pero como dice usted, en otras empresas no. Sí, hay muchas, hay empresas que sí, que apoyan, que están constantemente aportando, ayudando a las instituciones, pero hay otras que no, que son totalmente reacias a participar, excepto cuando les toque a ellos. No tenemos experiencia, hay muchas experiencias en la provincia de Misiones con relación a eso. Pero más allá de eso, el ser humano, el bombero voluntario, que se capacita, miren, si nosotros hacemos una brigada, por ejemplo, y como en este caso ahora están solicitando para el Bolsón, para Río Negro, esa zona, ¿cómo hacés para sacar 15 bomberos de Misiones que dejan de hacer su changa diaria para poder llevarle el pan de cada día a su familia? Es imposible, es imposible. Y a otra persona que esté dentro de una estructura o una empresa, dejar 15 días de laburo, cuando vuelve tiene el telegrama de despido, es así de simple. Sí, sí, no hay consideración. No, 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 es complicado. Yo entiendo a la empresa también, que tiene todo organizado con una cadena de producción, por ejemplo. Falta uno, se corta el eslabón de la cadena, ¿no es cierto? Se tiene que reacomodar algo. Pero siempre las empresas tienen esa rueda de auxilio que uno dice para sostener este tipo de problemas. Pero la pérdida del salario está, de hecho, el presentismo, la jornada caída. O sea, hay un montón de factores que muchas veces hacen pensar al bombero si voy o no voy. O sea, hay una cuestión desde la familia, desde la casa, hasta el mismo servicio al cual uno se encomendó, ¿no es cierto? Hablando de personal, de bomberos, ¿todavía hay demanda de personas, de la sociedad que quieren ser bomberos o cuesta conseguirlos? No, no, hay muchísimos. Yo le doy un caso específico a Monte Carlos. Nosotros tenemos abierta la inscripción para cadetes, bomberos y aspirantes a bomberos mayores de 18. Y es increíble la cantidad de personas que vienen para inscribirse, rellenar los formularios y hacer, por ejemplo, la escuela de cadetes o la academia de capacitación para que después puedan rendir los exámenes para ser bomberos, ¿no es cierto? Ah, mira vos. Y en muchos lados de la provincia se da eso. ¿Y cómo funciona, Valdemar, un cuartel de bomberos? A ver, ¿cómo no entendí? ¿Cómo funciona el cuartel de bomberos, digamos? ¿Cómo arranca? ¿Cómo se comienza? Bueno, una asociación tiene que conformarse, en primer lugar, la parte directiva con su personería jurídica, tener todos los miembros, sus socios, comenzar con la inscripción de aspirantes a bomberos, los que en el lapso de un año tienen que capacitarse y después rendir los exámenes de competencia para llegar a ser bomberos. Y bueno, y en ese año participar de la academia provincial de capacitación, porque tenemos instructores propios en las distintas temáticas que capacitan a estas personas. y lo que van aprendiendo es sus propios cuarteles. Al rendir el examen y aprobarlo, se los asciende a bomberos en la institución. Y ese es el traje. Después, bueno, la carrera sigue como... Hay una ley provincial que establece el orden jerárquico y bueno, y van siguiendo con esa carrera de bomberos en base a capacitación y a experiencias que le va dando cada trabajo. ¿Y cuántos cuarteles tenemos en la provincia? En la provincia hay 34 y tenemos 2 en formación. ¿Cómo estamos con el tema de equipamientos? Digo, pensando en que, bueno, todo se disparó, los precios también, todo está en dólares, viene del exterior. Hoy por hoy, en cuanto a lo que ustedes requieren para poder trabajar de la mejor manera. Bueno, justamente hoy a las 15 horas nos va a estar visitando el gobernador de la provincia haciendo entregas de compras comunitarias que hizo la Federación Misionera de Bomberos para sus afiliadas en base a un pedido que hizo cada uno de ellos por un monto equitativo de dinero. Recibimos de la provincia, recibimos de la suma de 10 millones de pesos donde se hicieron las compras y esta tarde se va a estar entregando a cada una de las asociaciones, los equipos que cada uno ha pedido en base a un listado de elementos y de precios. Todo tiene que ver con la protección personal y elementos de lucha contra incendios. Eso nos ayuda a reponer lo que en los últimos incendios hemos no perdido, sino se ha deteriorado mucho material, el mismo uso, la topografía de los terrenos, los lugares donde se tuvo que trabajar y, bueno, hay que reponer un montón de cosas y en base a eso se está entregando hoy este equipamiento. Hubo mucho deterioro pensando en lo que ha ocurrido en nuestra provincia hace unos meses atrás y lo que se ha vivido, ¿no? ¿Cómo han quedado hoy por hoy? Bueno, yo creo que con esta experiencia, con todo esto que pasó en la provincia, salimos fortalecidos con el espíritu muy alto de seguir trabajando y capacitándonos más y mejor y también equipándonos de mejor forma, la experiencia de estos incendios de gran magnitud que se desarrollaron en distintos lugares de la provincia, nos han dado también un horizonte hacia donde tenemos que llegar con el equipamiento, ir mejorando lo que teníamos, ir mejorando de mejor capacidad técnica, si se quiere decir, y también en cuanto a los equipos y, bueno, tratar de seguir sosteniendo esto, capacitándonos. Esperemos que esto no suceda todos los años porque si no se va a poner difícil. Pero, bueno, yo creo que el espíritu de lucha de cada uno de los bomberos conjuntamente con los dirigentes de las instituciones está de manifiesto de que tienen muchas ganas de seguir y de ir superándose día a día. Claro, y de alguna manera, como dice usted, esto fue sumar experiencia. Ha sido difícil, difícil porque los hemos escuchado y la preocupación que tenían y cómo estaba la situación. Bueno, ¿qué mensaje, porque hace justamente un par de meses hablábamos y los escuchábamos tan preocupados, ¿no? ¿Qué mensaje le da hoy a la gente? Y yo, el mensaje sería prácticamente el mismo de hace un tiempo atrás. Tenemos que seguir cuidando, tenemos que cuidarnos, tenemos que acordarnos que la provincia de Misiones está sobre una colchión de combustibles, de tal, aunque muchos no lo crean, pero la experiencia se vivió en estos meses que tuvimos aquí, y de cuidar nuestros recursos hídricos, porque el agravante de estos grandes incendios fueron los recursos hídricos. Las distancias que teníamos que recorrer para conseguir agua, transportar agua, hay que tener los elementos para poder hacerlo, y eso todo es capital y recursos. Y esto no es, por ejemplo, un camión sistema para transportar agua, no es un camión de transporte que está generando recursos todos los días. Es una unidad que está parada mucho tiempo esperando el momento de entrar en la intervención, y no se amortiza como un camión que está trabajando con fletes por ahí, ¿no? Entonces esa es la gran diferencia, y necesitas en los momentos de emergencia, necesitas de que los equipos funcionen, tiene sus costos de mantenimiento, por ejemplo, una batería se deteriora por falta de uso, el aceite de los motores se tiene que cambiar cada año, y no porque se usó mucho, sino por falta de uso, por la condensación de humedad dentro de los motores, hay un montón de factores que tienen que ver con esto, el combustible, si no lo pones en mar, que por lo menos dos veces a la semana, se va haciendo generoso, y después se trancan los filtros, o sea, hay miles de problemas que tenemos muchas veces con el tema de mantener en funcionamiento el equipamiento. Es cierto, y todo se necesita, ¿no? Y como dice usted, en esta experiencia, triste experiencia que vivimos en Misiones, nos dimos cuenta de lo que necesitamos, de los recursos que tenemos, y por ahí esta experiencia sirvió para hacer ese balance. Valdemar, muchísimas gracias por este diálogo, la verdad que sirve para conocer un poco más acerca de la labor de ustedes, y de verdad, una vez más, gracias, 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 Valdemar. Muy bien, muchas gracias a ustedes también, que tengan buen día. Buen día. Bueno, Valdemar Lauman. Buen día. Buen día. Buen día. Gracias.